Tras el lamentable caso en el que resultó herido el ex pelotero David Ortiz, el senador Santiago Zorrilla dijo que este hecho deja ver que la República Dominicana es un país inseguro. Santiago Zorrilla, senador de la República, dice que este es un país inseguro. Jonathan Caraballo nos amplía. El senador por la provincia del Seibo, Santiago Zorrilla, dijo que el caso en que hirieron a David Ortiz deja ver que la República Dominicana está insegura y que es lamentable que esto haya pasado. Cuando no tenemos seguridad para una figura, para un ícono de nosotros de nuestro país, una figura mundial, ya no es solamente de la República Dominicana, sino mundial, una gloria de nuestro país y que estando disfrutando con sus amigos, venga un desapercibido y haga lo que hizo con este hombre, pues hay que ver que la República Dominicana está insegura. Santiago habló en estos términos, tras participar en la cabalgata que cada año se realiza en esta ciudad de Michi. Estamos celebrando un evento que se eleva el senador todos los años, una fiesta para los caballistas, con motivo a las fiestas patronales de aquí del pueblo de Michi. A esta actividad existen cientos de personas, donde con cántico y alegría disfrutan de sus fiestas patronales. Para nosotros es un día especial que siempre en el año, pues nosotros lo dedicamos precisamente y lo guardamos para venir a acompañar a ese gran senador, amigo de este gran señor que tenemos aquí al lado. En Michi es Jonathan Caravaggio, CDN.